Música Mi familia es fundadora de ese pueblo y a nombre de un ciudadano como vengo hoy a externarlo yo quiero por fuera de lo que están manejando ahorita del agua bajo el acuerdo que usted acaba de señalar quiero pedirle como ciudadano que a Cateo, Sandigo y las juntas auxiliares tenemos la sed de justicia de que haya seguridad yo en esta semana me robaron un negocio entraban con pie de los cristales me robaron lo que con muchos sacrificios uno hace son cuestiones monetarias pero mis autoridades no están es lo que yo digo como ciudadano me duele mi acarreno que esté vendiendo droga a las 12 del día eso me duele y que las autoridades no hagan nada la gente se roba los muchachos se roban porque no hay programas de robación desgraciadamente se roban por analfabetismo lo que usted dijo es un rato con lo que yo estoy haciendo y de verdad yo le pido que en esa parte redoblemos ese esfuerzo hay mucha gente buena en San Diego en Cateo no somos revoltosos pero queremos ese cambio por eso la gente con una persona con experiencia y sabemos que lo puede hacer pero ya basta ya basta de tener eso yo no puedo sacar a mis hijos a las 12, 7 de la tarde a la bicicleta porque se está vendiendo droga ¿sí?